Un total desafío es al que se enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua, según se expuso en un conversatorio organizado por el colectivo Nicaragua Nunca Más. Muchas mujeres defensoras hemos tenido que salir del país para proteger no solamente nuestras propias vidas o nuestra integridad personal, sino también para proteger a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y ello ha implicado no solamente defensoras que han tenido que salir del país, sino que se han tenido que desplazar internamente en el territorio, cambiar de casas, no estar conviviendo en la misma casa con sus hijos o hijas, porque los asedios son constantes, porque los traumas que les generan estos asedios policiales de parte, perdón, de fuerzas policiales o de fuerzas parestatales representan un verdadero riesgo para la seguridad de toda la familia. Y, por otro lado, las que hemos tenido que estar fuera del país, que ha implicado, en primer lugar, tener que adaptarnos o tratar de restablecernos en un país con condiciones totalmente distintas, conocer cómo funciona el lugar a donde estamos llegando, encontrar redes de apoyo en otras organizaciones en el país de acogida y tratar de entrepejer o entrelazar o de nuevo recuperar estas redes y alianzas para no desconectarnos totalmente de la realidad nicaragüense y continuar realizando una labor de defensa de derechos humanos. Los panelistas destacaron la labor de las mujeres en el contexto sociopolítico de nuestro país y expresaron su admiración por la valentía y firmeza. La situación es verdaderamente alarmante también. Adicionalmente a todo lo antes ya planteado en la región, en Nicaragua se observa una negación total de los derechos civiles y derechos políticos, que incluyen la prohibición total del derecho a reunión y protesta. En ese sentido, especialmente reprimidas son las acciones promovidas por colectivos, grupos y grupos feministas y de mujeres. Llamamos la atención sobre lo sucedido en los acontecimientos, en la conmemoración del 8 de marzo recién pasado. Durante esta jornada desde la IMD se documentaron por lo menos 16 agresiones a mujeres y colectivos. Agentes estatales hostigaron e impidieron salir de sus casas a grupos de mujeres activistas, decomisaron pañoletas moradas y verdes, tiraron al piso y pisotearon las mismas pañoletas. Dos puntos principales de afectación a las mujeres. Primero fue la situación de las mujeres detenidas en el contexto de las protestas, que muy bien destacaron Carolina y Ana Lucía. Muchas de ellas eran jóvenes, también eran estudiantes universitarias, y según los testimonios que se pudieron recabar, muchas de ellas fueron víctimas de prácticas crueles y degradantes durante la detención y en las prisiones también. Hablaban, como comentaron, desde un total, realizar sentadillas bajo vigilancia, maltrato verbal, tocamientos, amenaza de violación, incluso también algunas manifestaron que sufrieron violación dentro de la prisión. Marcos Medina, Noticias 12.